¿Qué es el proyecto de Tenerife? En el mundo profesional también y darles una oportunidad de que practiquen todo aquello que están aprendiendo en las aulas en el mundo real y creo que ese es el fundamento. Se trata de una aventura tipo escape room en la que los personajes tienen 24 horas para resolver una serie de pistas y cada vez que se resuelve una pista pues se abre una puerta y están en un lugar o una época diferente de Tenerife. Bueno después de 20 años viviendo en Estados Unidos trabajando en televisión pues ese es mi fuerte realmente y cuando llegué aquí de vuelta a mi tierra me di cuenta de que había un vacío en la cultura y en el interés de los jóvenes a lo mejor en conocer un poco más nuestra tierra. Que se ha perdido a lo mejor porque se distraen, el tema de los videojuegos, una serie de cosas, se ha cambiado y me parecía que había que llenar ese vacío creando un vehículo que les ayudara de alguna manera a jugar porque al fin y al cabo es un juego. Ellos tienen que elegir entre opciones de lo que les pasa a los personajes pero que tuviera ese fondo educativo para que pudieran conocer un poco más la isla. Yo pienso que lo que no se conoce no se quiere y lo que no se quiere no se cuida y creo que tenemos pues ese legado que cuidar. Y un día pues se me ocurrió la idea de hacer una serie, estaba paseando por elante del templo mazónico, digo esto tiene muchísimas posibilidades y le presenté la idea al cabildo. El camino le pareció, por qué no, excelente. Es una serie para jóvenes, aunque en realidad es para todos, creo que lo mejor es que lo hagan los jóvenes. Y entonces pues hablando con los institutos decidimos que era una idea que podría funcionar muy bien y hoy en día pues la estamos viendo y ya, ya que sale de la luz. Mi personaje es un surfero, tiene 18 años, tiene una adolescencia un poco difícil, porque batalla un poco con sus padres, es un poco el background. Y mi personaje, mi personaje dentro de la serie es un poco el que va diciendo yo tengo un reloj, no sé si puedo decir, spoiler, en el que voy diciendo chicos tenemos este tiempo para poder resolver las pistas. Yo soy un poco el, no el cabecilla, pero soy un poco el que venga chicos que nos quedamos sin tiempo. Y estoy un poco ahí súper nervioso porque yo tengo el reloj y es como me estoy dando yo cuenta del poco tiempo que tenemos para resolver todos los enigmas, para resolver todas las adivinanzas. Bueno, mi personaje es Gonzalo, es un chico influencer, muy conectado con las redes y todos los medios tecnológicos. Y bueno, pues esa parte tecnológica de, en plan que se mueve más por las cámaras, las redes, el público, el espectador. Y pertenece al colectivo LGTB, entonces por esa parte también se pueden ver identificados. Y bueno, es un personaje un poco curioso que a lo mejor por su influencia en las redes puede parecer el típico chico tonto que se fija en las redes. Pero en verdad con el paso del tiempo, con la serie te vas dando cuenta que es un friki, es súper inteligente, empático, un poco un chico con bastante carácter. Entonces te ves todos esos matices que dices, bueno, ya parece una persona real, ¿sabes? Y eso es interesante como con el avance de la serie, el estereotipo de ese personaje se va rompiendo. Al principio los tiene todos. El típico chico a lo mejor era manerado, LGTB, influencer, pero poco a poco va rompiendo los estereotipos para que el público también vea, mira, ya no me cae tan mal como al principio o mira, soy como este chaval. A ver, eso está bastante bien. Pues bueno, Sara es una chica muy inteligente que está estudiando en la escuela de la UL de matemáticas. Y pues este personaje básicamente se enfoca en la mujer que también está en las ramas menos comunes, como por ejemplo ingeniería, hay muy pocas mujeres en matemáticas, pues, para representar que la mujer también es inteligente, que también es capaz de hacer, que las mujeres también podemos ser de ciencias y de matemáticas. Muy mandona y es como la que dice, vamos a calmarnos, todo el rato vamos a calmarnos y pensar las cosas. Y pues bueno, al principio es un poco, pues, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y como que se siente un poco fría, pero luego, mientras que va avanzando, empieza a tenerse, bueno, todos los compañeros buscando las llaves empiezan a sentirse más unidos y pues ahí, Sara ya se abre un poco más sobre toda la parte final. Sí. Pues es una de las partes más interesantes de la aplicación que la desarrolló Eliter, es una aplicación muy bonita, es estéticamente, es preciosa realmente, y además es muy fácil de manejar. Entonces, en la mayoría de los episodios, llega un momento, puede ser al principio, a la mitad, casi al final, en el que los personajes tienen que tomar una decisión. Ahí salen las dos opciones, en las que la gente que lo está viendo, utilizando su tableta o su teléfono móvil, puede decidir qué es lo que quiere que le pase a los personajes. En ese momento de decisión, tenemos una posibilidad, que es que hay una pestaña en el lado izquierdo que se puede abrir cuando se está viendo la aplicación y está conectada a una serie de pistas. Por lo tanto, la persona que lo está viendo, si quiere, puede ser también un guardián de las siete llaves porque puede ir a los lugares donde están escondidos unos códigos QR, que son museos, con la idea de que visiten y que se fomente las visitas a nuestro patrimonio y a nuestros museos, con el código QR, con el teléfono, lo registran y cuando están viendo el episodio, llegado el momento, les sale la pista si la quieren utilizar o no. No es obligatorio, se puede hacer sin tener la pista. ¿Qué pasa? Que si eligen la opción correcta, tus personajes siguen adelante y si no, pues a lo mejor tienen un final desafortunado. O sea, no les voy a decir más para no quitarle la emoción. Pero tienes ese componente de eligen tu propia aventura. Entonces, incluso, bueno, no quiero hacer ningún spoiler, pero hay momentos en los que a lo mejor se rompe esa cuarta pared. La idea es que la persona que lo está viendo se sienta también protagonista y que exista la oportunidad de ir y vivir la aventura, de que los padres puedan llevarlo más chiquito en los museos, que los grupos de jóvenes puedan ir y visitar un museo que a lo mejor no han visto en su vida porque tienen el incentivo de ir a probar y que al final incluso es posible que exista un premio para la persona que los consiga todo. O sea, eso también lo dejamos ahí un poco en el aire. Pero la idea es esa, que es interactivo porque uno puede ir participando y eligiendo lo que le va pasando a los personajes. Bueno, ha sido interesante porque la mayoría de los actores vienen de las escuelas de teatro, del cabildo, y están acostumbrados a actuar en escenario. Entonces, esto es diferente porque estamos hablando de film, de cine. Y nosotros cuando rodamos no lo hacemos de forma cronológica ni enseguida, sino vamos haciendo saldos para aprovechar el tiempo. Esto se ha hecho con muy poquitos recursos, también es importante decirlo, para aprovechar el tiempo lo mejor posible en los diferentes lugares en los que estamos. Y yo creo que ahora no va a lo de la mejor. Para ellos ha sido un poco una sorpresa verlo todo montado. Porque, claro, no sabes realmente cuando estás grabando, estás grabando a lo mejor la escena 7 del capítulo 2 y luego vas a la escena 20 del episodio 13. Y ahora cuando ves el puzzle construido es como, te das cuenta de muchas cosas que es como, y te quedas flipando. Totalmente diferente, pensamos que era otra historia ya antes de grabarla. O sea, qué cacao. Real, real. O sea, yo tenía pánico de verlo al completo, pero luego cuando ya estaba todo, por fin todo tenía el sentido que debía tener. Entonces, está muy bien, está mejor de lo que pedo. Ay, mira, somos nosotros. Sí, es curioso porque te enteras de... Cronológicamente, obviamente un rodaje no se graba cronológicamente, sino por la disposición de los recursos que nos dan. Y yo qué sé, los primeros días a lo mejor estamos grabando el sexto capítulo a lo mejor. Sí. Entonces, como, ¿cómo comienza la historia? ¿Dónde estaba yo? ¿De dónde parto? El guión no te dice toda la información muchas veces hasta que lo ves. Y es como, ahora la historia la comprendo de principio a fin. Y eso es bastante curioso. Es curioso. Bueno, eso es con gran sentido. Sí, es como, mira, hice esto ahora. Yo vengo de las escuelas de teatro de Tenerife y la oportunidad pues me surgió por el mismo camino. Me habían dicho de rodar una serie, pero yo al principio no me imaginaba que fuera a ser un papel protagonista. Y pensaba que era como hacer de figurante o algo así, como que me daban la oportunidad. Pero cuando realmente llego allí a la reunión y me dicen, no, es que tú eres Alex, eres uno de los protagonistas. Y yo, ¿cómo? Me quedé de la verdad. Y la verdad es que es una oportunidad que volvería a repetir porque ha sido única. Y la agradezco un montón a María y a las escuelas de teatro por darme la oportunidad. Porque la verdad que sin ellos no estoy. Pero fue intenso. Yo no estaría aquí. Sí, fue muy intenso. Fue muy intenso. Pero ahora que lo miro con perspectiva, son experiencias que te quedas y sin duda volvería a repetir sin que ir. La verdad es que no había hecho antes un rodaje. A ver, había hecho obras de teatro, de fin de curso. Pero grabar como una serie es mi primera experiencia y sinceramente no sabes el curro que hay detrás hasta que tú también participas en ello. Y pues claro, yo sabía que el papel de actuar, de ser una actriz, era complicado. Pero no me imaginé hasta qué punto y tal estrés era. Lo mismo, vengo de las escuelas de teatro, de los diferentes municipios de la isla. Y la verdad que mi primera experiencia de rodaje, el teatro es un mundo totalmente diferente a estar delante de una cámara. y te ves como va pasando las cosas. Es que realmente hay un trabajo allí, no solo por parte de los actores, sino todo un equipo de todo lo que conlleva. Y la verdad que es un mundo bastante complicado, más de lo que vemos a lo mejor en la pantalla. Creo que estás pendiente de las cámaras, de los escorzos, de todo, de detrás. Y no sé, mi primera experiencia ha sido súper enriquecedora. Y no sé, es que me ha gustado bastante, pero es bastante duro. Y que me agarró con eso y que este es el comienzo de que vamos a seguir haciéndolo y que se puede. Es decir, ya tengo experiencia, ya puedo abonar si quiero hacer algún otro papel, si no participo en esto. Creo que se han hecho muchas series en distintos países sobre la propia cultura del mismo país. Y creo que la gente de aquí hay que dar cuenta de que esto es una oportunidad única, que es pionera en este sentido. Porque se han hecho series aquí, se han grabado películas, pero siempre ha sido como rollo de fuera. Pero aquí los platós realmente son los verdaderos paisajes. Teno, esteno. Y la verdad es que impulsar un poco eso, porque es verdad que sí que tenemos incluso a algunos actores, en algunos puntos de la isla no hemos estado. Y que son sitios maravillosos en los que se han sacado unas imágenes maravillosas. Que realmente no solo llama por lo magnífico de las imágenes, sino que también por la historia, porque esto es nuevo. Pero sí que es algo que está hecho por estudiantes. O sea, todos los que nos involucramos en el proyecto somos estudiantes. Y creo que es un poco que hay que dar un hincapié en eso, que hay que dar la oportunidad a nosotros a verla. Porque realmente es cuando la empiezas a ver, los capítulos se te pasan volando. Son capítulos de 10, 15 minutos. Y cuando termina el capítulo es como en Netflix. Te sale saltar siguiente. Y es como, dale, dale, siguiente, porque te enganchas realmente. Pues bueno, básicamente me parece enriquecedor en sí para conocer las islas, porque yo soy de aquí, él también está aquí. Y no conocíamos muchas zonas cuando hicimos la grabación. Y era en plan... ¿Esto está en Tenerife? Sí, en serio. Y pues también porque es una serie para todas las edades. No tienes por qué tener 10 años, puedes tener 50, 20... Hay tacos. Sí, al final es eso de que conocemos un montón de lugares súper curioso. La historia de nuestras islas que muchas veces no es valorada. Y viéndote allí, pues mira, estos lugares me gustan, incluso hasta luego para visitarlos. Creo que la serie tiene algunos lugares por donde incluso de forma interactiva puedes ir a ellos y así también visitarlos. Y creo que es una apuesta hacia la cultura en Canarias en general, a Tenerife especialmente, pero creo que es muy interesante porque yo soy de aquí y de mi pueblo no salía. Y es como... Hay lugares aquí, ¿sabes? Bastante hermosos y no me tengo que ir a la península o a otro continente, ¿sabes? Exacto. Eso es bastante... Sobre todo para conocer Canarias y los lugares. Bueno, la serie está abierta para hacer segundas, terceras partes, realmente, ¿no? El proyecto puede crecer, por eso digo pionero, porque admite que pueda seguir... Este modelo se puede aplicar no solamente a Tenerife, sino a todas las islas, a cualquier lugar realmente, ¿no? Yo creo que hay que verla, una, por respeto a nuestra isla, por respeto a nuestros jóvenes, darle una oportunidad a los que vienen detrás, no solamente a los grandes profesionales que tenemos de siempre, sino a los que también son profesionales potenciales y que tienen todo para triunfar y hay que abrirles la puerta. Y porque es un proyecto educativo, innovador, diferente, que aplica las tecnologías para que la gente también se sienta más cómoda, a veces incluso gente mayor está aprendiendo a bajarse a una aplicación. Creo que esto abre la puerta también a entender ese mundo digital un poco mejor y porque es un proyecto que se dice con muy pocos recursos, pero con muchísimo corazón y la calidad, creo que tenemos que decir que estamos orgullosos de que es un producto bastante, pero bastante decente. Gracias por ver el video.